Marzo 3 Marzo 4 Marzo 4 Marzo 4 Marzo 4 Marzo 4 Marzo 5 La oración abraza la realidad del fracaso. La oración te recuerda que no eres el centro del universo. La oración te llama a abandonar tus planes a cambio de los planes más sabios de Dios. Marzo 5 Marzo 5 Marzo 5 Marzo 5 Marzo 5 Marzo 5 Marzo 5